Bueno, de la conferencia de Fiel, de lo que dijo Guillermo Calvo y de lo que dijo él mismo, que de esto queremos hablar, lo vamos a conversar ya mismo con Daniel Artana, que es justamente economista de Fiel y que estuvo ayer como orador también allí en esta conferencia anual. Daniel, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, le estaba contando a los oyentes lo que dijo Guillermo Calvo sobre dolarización y bimonetarismo y sobre la posibilidad de que la cosa se pueda desmadrar e ir a una hiper. ¿Fue así tan dramático como lo plantean, en todo caso, las transcripciones de los medios? Bueno, él hizo un análisis académico con la experiencia que tiene y, obviamente, que si vos reemplazás a una moneda castigada o que la gente no desea como el peso, habilitás a que se recambie rápidamente por el dólar en un esquema de sustitución gradual de monedas, corres el riesgo de que, bueno, que la demanda... Vamos a ponerlo en estos términos. La inflación del peso es la consecuencia del aumento de la oferta de dinero y que no puede absorber la demanda. Entonces vos podés tener una aceleración inflacionaria porque aumenta mucho la oferta de dinero o porque se te cae mucho la demanda de peso. Entonces, si vos tenés una moneda hoy muy castigada y esa moneda muy castigada habilitás a que las transacciones se puedan hacer todas con dólares, es posible que el dólar reemplace muy rápido al peso y en ese interín, si no aflojás con la emisión monetaria, tengas una aceleración de la inflación en peso respecto a lo que estamos viviendo y eso te genera un círculo de mayor huida del peso. Y eso es un poco lo que intentaba alertar Guillermo, cosa que es conocida, no es una cosa que él... A ver, por lo menos los economistas nos enteramos ayer. Esto es algo que se sabe y que, bueno, obviamente puede complicar una transición hacia una dolarización o un esquema bimonetario si no está bien pensado. Bueno, pero efectivamente hay un riesgo de ir a la hiper. A ver, no estamos llamando a la hiper, este determinismo no es un poco como que nos estamos poniendo la soga al cuello o la situación está tan grave. Bueno, a ver, pongámoslo en estos términos. Cuando después del resultado de la PASO hubo una disparada de los tipos de cambio alternativo, porque el problema en la Argentina, la dolarización sin dólares plantea dudas de este tipo. Cuando vos, en una situación muy frágil, generada por una catarata de errores del gobierno actual, el candidato que había ganado la PASO te decía vamos a dolarizar y daba la sensación como que querés ir rápido y eso obviamente te genera que la gente trate de desprenderse de los pesos más rápido, lo cual en el esquema cambiario que tenemos hoy la tensión se manifiesta en la brecha cambiaria. Y eso es un poco lo que pasó, ¿no? Bueno, yo quiero ir a tu comentario, a tu exposición, porque vos empezaste a hablar sobre la disponibilidad de dólares para el año que viene, para el 2024, y que se dice que van a entrar 20.000 millones de dólares, pero vos decís que con 20.000 millones de dólares no hacemos nada. ¿Nos contás un poco? Bueno, es que en realidad el tema es medio una verdad de perogrullo. Uno tiene una cantidad de vencimientos y de deudas que se han ido apilando o acumulando, que está muy difícil de refinanciar o conseguir financiamiento adicional en un contexto de una gran tensión macroeconómica. A mí se me cortó el audio. No sé, Daniel, si me estás escuchando. Bueno, me parece que lo vamos a intentar retomar, porque creo que ha quedado cortada la comunicación. Veremos si lo podemos nuevamente enlazar, porque nos estaba contando de cómo el recurso, evidentemente, no va a alcanzar para todo. Pero iba a entrar a hacer justamente estas disquisiciones cuando la charla se cortó. Así que esperemos un minutito a ver si podemos retomarla. Pero justamente lo que estaba diciendo Daniel Artana en el momento del corte es que los recursos no van a alcanzar para todos. ¿No es así, Daniel? Sí. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos tenés... En realidad tenés que establecer prioridades. A ver, primero la cuestión es que los dólares no alcanzan. A mí siempre me molestó ese argumento del kirchnerismo, porque obviamente hay un nivel de tipo de cambio real y de nivel de actividad en el cual los dólares alcanzan para todos. Y en definitiva siempre se nivela la demanda y oferta de dólares. La pregunta es cuántos atrasos generaste en el camino, ¿no? Claro. Entonces vos pensás, vos tenés un aumento de exportaciones que los 20.000 lucen muy optimistas, pero tómalo como dato. Sí. El gobierno, porque autoriza a CIRA, pero después no autoriza los pagos, ha hecho que el sector privado se endeude en más de 20.000 millones de dólares por arriba de lo que es normal. Ahí ya, si quisieras arreglar ese problema en un año, ya ahí no te alcanzan los dólares. No. Pero además, prácticamente no ha permitido que se giren dividendos al exterior. El promedio de pago de dividendos al exterior fue 20 millones de dólares por mes, cuando en el segundo mandato de Cristina había sido 70 por mes, con Macri 160, y en los mandatos primeros y antes todavía mucho más. Entonces también hay ahí una acumulación de deuda por dividendos. Después el gobierno tiene pagos que hacer en dólares, no en DolarLink, en dólares, al Fondo Monetario, a organismos internacionales, a otros, y de la deuda que reestructuró este gobierno. Todo eso suma unos 16.000 millones de dólares, de los cuales algún financiamiento tenés, pero no por el total. Y después tenés pagos de empresas, de deuda financiera, no de deuda comercial, y de provincias, por más de 7.000 millones de dólares adicionales. Entonces, cuando haces la cuenta, no te alcanza, lo cual es obvio, porque en realidad lo que uno debería hacer, o qué es lo que hace un país normal, refinancia los vencimientos de capital y nos fuerza al sector privado a trazarse con sus proveedores. Entonces, vos podés salir de esa trampa si lográs tener un programa contundente que te vaya permitiendo que alguna de estas cosas se pueda refinanciar. Si no, vas a tener que seguir acumulando demoras. Sí, y la verdad que tal como está la situación hoy, no hay margen como para poder hacer todo esto que dicen los libros, supongo. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que no hay margen? ¿Para hacer qué cosa? Nada, para refinanciar y para, en todo caso, patear para adelante. Bueno, pero es que justamente, porque vos todo ese margen lo usó el gobierno y en realidad no, no. Esto es como cuando del lado del dolarización te dicen, tengo el financiamiento para poder reemplazar los pesos. Bueno, mostrámelo, porque la verdad que no hay mucho financiamiento disponible para Argentina. Entonces, lo que creo, y después es un análisis del lado de los pesos, donde tampoco te alcanzan los pesos genuinos, digamos. Entonces, en ese contexto, lo que te empieza a destrabar un poco la cosa es que vos resuelvas el tema fiscal. Primero, porque bajas la presión sobre los pesos. Segundo, porque el gobierno empieza a tener, empieza a necesitar renovar o colocar menos deuda, aún para la parte del fisco local, digamos, en pesos de deuda doméstica. Eso te empieza a abrir un parámetro. Si vos eso lo reforzás con un programa estructural que resuelva los vicios que impiden que la Argentina crezca, que es un país que no ha crecido. Ayer se mostró también el PBI per cápita de Argentina. Está al mismo nivel hoy del que estaba en el año 2006-2007. Es decir, un país que ha perdido 15 años. Cuando vos, si vos empezás a mostrar que tenés, adoptar las políticas que son necesarias para destrabar el enorme potencial que tiene la Argentina en un montón de actividades económicas, la cosa empieza a lucir de otra manera. Ahora, si vos querés seguir haciendo más de lo mismo, ahí tenés un problemón. Ese es un poco el mensaje que yo traté de pasar ayer. No es que la cosa no tiene solución. Lo que no tiene solución, si queremos hacer más de lo mismo, o nos empecinamos en buscar una solución mágica al problema de alta inflación que tiene la Argentina. El resumen de toda la conferencia, porque hubo varios economistas, además la de Calvo, de los de ustedes, además Paña al principio, el resumen de toda la conferencia, ¿vos lo podrías poner en un recuadrito como para que todos sepamos bien qué ha dejado la conferencia de este año? Mirá, yo creo que hubo varias cosas, ¿no? Uno es esta discusión de dolarización bimitariedad que hablábamos. Otra es que lo marcó Enrique Sheva, que la distorsión de precios relativos es insostenible, que se ha generado los últimos cinco años. Otra es lo que hablábamos recién. Después hubo una cantidad de trabajos desfiel que hacen a reformas estructurales, así que siempre tratando de contribuir al debate en este sentido. Pero después hubo un resumen, al final de José María Fanelli, bueno, hubo una presentación de Guillermo Mondino, que volvió sobre el tema, en general mostrando que déficit cuasi fiscal hay en el todo el mundo desarrollado, y que el problema de las delix es manejable si uno tiene un programa económico, que ahí no está el centro del problema económico argentino. Y después un resumen de Fanelli, que digo que es para darle esperanza a la gente. Vos, hoy todo esto pasó cuando los asalariados han perdido seis, siete puntos de su participación en el PBI. Que está estancado el PBI, pero perdieron. ¿Quién se lo llevó? Bueno, se lo llevó el margen de empresas que está un poco asociado, y él lo simplificó un poco con el capitalismo prebendario. Gente que importa 350 y después te vende a precios que están más cerca del dólar blue. Entonces vos tenés mucho para corregir si normalizaste estas enormes distorsiones generadas el gobierno actual. Si vos empezás a caminar hacia un esquema cambiario único, empezás a generar competencia, hoy tenés en la Argentina 100% de las importaciones que requieren autorización previa. Eso no pasa en ningún país del mundo serio. Entonces vos hoy tenés un coto de casa en el cual hay un montón de gente que se ha llenado de plata. Es lo que se llama capitalismo prebendario. Bueno, ahí tenés el espacio para poder hacer, si querés, la corrección que hay que hacer sin que la gente sufra más. Ahora, eso obviamente requiere un cambio drástico respecto a la forma en que se ha manejado el gobierno, incluido la gestión del ministro candidato, que ha potenciado este problema de capitalismo prebendario. Daniel, bueno, muchísimas gracias por el resumen, muchísimas gracias por tus explicaciones. Te mandamos un abrazo. ¿La tarea con el liderazgo está concluida? Mira, ahí en realidad se terminó una etapa. Yo participo en ese equipo de trabajo, pero no en lo que fue la negociación con la Fundación Mediterránea. Pero ahí se terminó una etapa, que eso es así, el trabajo está terminado. Eso no quiere decir que no se va a seguir trabajando en mantenerlo actualizado, porque la realidad argentina cambia en forma muy drástica, ¿no? Entonces, así que me parece que la idea es seguir, por lo menos, manteniendo las cosas lo más actualizadas posible, por si en algún momento el que sea presidente de la Argentina quiere utilizar alguna de las ideas o de las propuestas que se han hecho ahí. Daniel, ahora sí, gracias, hasta la próxima, muy amable, un abrazo. Abrazo, Hugo, que sigas bien. Hablábamos con Daniel Artana, economista de FIEL, contándonos las cosas de las cuales se hablaron ayer en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. ¡Gracias!